de consulta o de queries estructurado estándar es hacer selects ya select asterisco from select significa seleccionar asterisco significa de todos los atributos y from significa de qué tabla quiero entonces aquí había muchas tablas para las propiedades los tipos de propiedades y ejecutamos con control intro a lo mejor hay cosas aquí que ya hasta la hicieron algunos alumnos ya subieron o enviaron por mail algunos la guía completa entonces los felicito no sé son de este curso yo con ustedes he hecho el 1 el 3 o con nosotros solamente el 3 pero la idea es que hagamos todos y el día 11 la próxima clase que nos juntemos yo voy a hacer otra guía voy a partir con la guía 2 para para poder avanzar está aquí ya tiene seis ejercicios probablemente el 6 en el más difícil si hacemos rápido el ejercicio 4 y no tienen muchas dudas entonces me saltaré al 6 y así les queda documentado casi toda la guía casi porque ya la próxima clase como les digo debo pasar a realizar el caso perdón la guía 2 otro otros problemas un poquito más complejo estamos en una empresa que arrienda propiedades se llama corredora de propiedades la corredora de propiedades tiene que tener un modelo la corredora de propiedades tiene una base de datos y la base de datos tiene tipos de propiedad estado civil de las personas cuáles son solteras casadas divorciado viudo tiene clientes todo es una base de datos de prueba no crean que esto es real aquí dice 50 filas pero finalmente son más son 111 clientes veamos que nos piden acá primero por un error de datos de la base de datos dice que el proceso anualmente una vez al año reajusta un valor de arriendos entonces renta house en la empresa dice que tiene a su cargo el aumento 5,4 por ciento el valor de cada propiedad pero en realidad el reajuste era un error porque correspondía a un 4 o 5 como que el que hizo el programa se le dio vuelta el número pregunta cuál es el correcto y cuál es el bueno o el malo cuál sería el aumento correcto y para ver si entienden claro para empezar a analizar 45 es el correcto muy bien de qué de qué tabla estaba hablando de clientes de empleados valores de qué es un poquito de la propiedad que se arrendó dice el diego y bar por lo tanto la palabra clave la tabla es la propiedad entonces ya no sigo dándole vuelta y me voy acá y veo en la tabla propiedad nuevamente la estrategia para ustedes podría hacer mirar cómo se hace después repetir el vídeo y después terminar la guía aplicando lo que aprenden entonces si hagan una select significa seleccionar todos los atributos de todas from de la tabla propiedad from significa desde y acá aparece el id o número de propiedad que probablemente es la pk creo que le enseñamos a ver eso si uno va aquí aquí a uno tablas y una nueva propiedad uno podría hacer el model cierto mirar el diagrama relacional el modelo relacional al apretar model obviamente se demora un poquito porque tiene que hacer una ingeniería un proceso un proceso en reversa y a partir de los datos y de la estructura construir y la propiedad tiene todos estos atributos todos tiene propiedad número dirección superficie atributos obligatorios los dormitorios los baños que son cantidades números números enteros probablemente no es obligatorio los arriendo etcétera acá están las llaves foráneas cuántas foráneas ven ustedes la fernanda dice que la tabla propiedad tiene cuatro llaves foráneas lo mismo el sebastián el víctor manuel que lo que era guía 1 acá guía 1 esta cosita que estoy marcando con mi cursor con mi mouse qué significa esta cosita el user el usuario correcto eso es importante para que nadie se llamara y aquí está viendo con alumnos ya va la que entonces me cambio de tema me cambio el sombrero ahora enseño sql esta es la primaria no se olviden nunca va a ser vacía nunca va a estar en null y tampoco puede estar repetida porque es una primary key en cambio éstas sí podrían estar repetidas si podrían estar vacías de hecho cuál es la que está vacía de las foráneas o la poder que podría estar null se la ven ahí alguna llave foránea que puede estar sin datos el empleado gracias por lo tanto no nos preocupamos mucho de eso pero si era importante entenderlo porque acá yo empiezo a filtrar y digo que necesito si me sale un null es importante los dormitorios los baños estas cantidades puede que no las tenga también puede que acá los gastos comunes no las tenga nulls pero los root de la propiedad o del propietario mejor dicho si es obligatorio el root del propietario si es obligatorio y voy a la guía y me dicen que tiene que ir el número de la propiedad y el root del que paga del dueño la dirección el arriendo y una compensación vamos de a poco primer dato importante o atributo importante cuál es acuérdense que ahí yo pongo había asterisco que muestra todo borra asterisco que pongo aquí para que me muestren los atributos todos los atributos a ver si se acuerdan de la semana pasada el diego dice hay que poner al tiro el número la propiedad correcto con control espacio permite seleccionar para que no tengan que escribir la palabra número propiedad porque si la escriben mal yo la voy a escribir así número propiedad y yo que soy medio disléxico escriba así se cae cierto entonces al final lo que conviene es borrar con el control espacio y seleccionar el atributo esa es el id de la propiedad también es la llave primaria estamos mirando el diagrama el modelo me piden eso me piden también el root del propietario lo tengo tengo ese root ahí en la tabla dice la fernanda que no lo ve el diego dice que si lo ve cuál será yo creo que si mira la comuna en foránea Michael se la juega y dice es el root del propiedad no sé si es propietario o propiedad si la propiedad tiene un número este debe ser el del propietario bueno juguémosla con ese también igual que la fernanda dudo de que esté bueno pero puede estar bueno entonces root propietario tenemos que asumir porque acá no hay un diccionario de datos ojalá hubiera uno pero sería más documento que me explicaran cada uno de estos atributos en un documento eso era del data modeler del semestre pasado uno debía hacer un diccionario un documento un pdf o algo que dijera número propiedad se refiere dirección propiedad en cambio en un root propiedad se refiere al root del propietario si hubiera un diccionario uno lo hace más fácil pero tiene que leer más entonces aquí es como por ensayo error tiene toda la pinta de ser un root de estos ciertos 12 millones 13 14 y además acá están tenemos que tener 27 filas no sé si ven igual que yo 27 propiedades de la 1 a la 27 es un id esto es un robo id pero este es el número único primario tenemos 27 según ustedes mirando el lo que yo veo acá ahí está cierto solamente tienen que sospechar cuando dice 50 puede ser falso porque claro puedo que haya más abajo pero en este caso hay 27 se ve bien después del root hay que colocar algo más ese algo más es la dirección nuevamente me voy al diagrama tengo la dirección de donde está ubicada la propiedad estará la dirección pareciera que sí cierto y me tinca que es esa dirección propiedad dirección propiedad marcar otro color obligatorio atributo que puede estar siempre grabado con datos control espacio dirección propiedad y así voy construyendo me una query acuérdense que estamos en el query en qué caso estamos para documentarlo acuérdense que esto es comentario es el caso número 4 que sugirió y sugirió la compañera cierto isidora fernández que hagamos de ser bueno hagamos este queda en el documento que el script yo se lo envío queda en youtube y todos felices porque estamos haciendo la guía paso a paso número número root dirección eso tienen un 7 o todavía no se parece a lo que piden no se parece estaba en el caso 4 correcto falta un buen poco cierto todavía no mira primero aparece claro falta el valor del arriendo está aquí serrano aquí no está serrano está primero el 1008 no sé por qué la josé maría caro que parece que una dirección algo está mal cierto pero algo tengo no tengo un 1 por lo menos tendrá un 2 excelente tenemos algo así entonces dirección de la propiedad y después le colocamos el valor del arriendo que es el valor del arriendo por lo menos se llama igual si quieren ordenar esto lo podrían ordenar así hacia abajo no tienen no tienen ningún problema yo prefiero incluso que coloquen el código de ese orden cuando tengan que concatenar concatenar con el barrita doble pero si no mejor que queda así ejecutó sólo esa query y me da el valor del arriendo compensación o valor compensación dice además se ha definido pagarles una compensación que corresponde al 5.4 del valor del arriendo de cada propiedad que poseen por lo tanto la gerencia requiere contar con la información de las propiedades del valor de la compensación a pagar en el formato mostrado dice que aunque este error fue corregido la situación provocó que los clientes que poseen propiedad en arriendo se enojaron cierto mostraron su molestia y colocaron en duda toda esta gestión de la renta house bien hay que jugarse la dice corresponde un 5.4 corresponde un 45 aumentó a 54 hay una confusión una cuestión importante para para dilucidar este dilema dice la información se debe mostrar ordenada ascendente por él room room or root es lo mismo room significa el rol único nacional que los que somos chilenos están radicados tienen un rol único nacional y root que es como la misma cosa se significa el rol único que va el tilde porque se me fue arriba tributario entonces cuando uno hace una empresa tiene un root y cuando una persona normal tiene un room generalmente coincide coincide pero cuando una su empresa el root cambia ya entonces acá el root o run es la misma cosa hay que ordenar le enseña a ordenar como ordeno deberíamos colocar un order by y el order by donde se coloca pablo sebastián o carlos o fernanda que lo recuerdan se coloca aquí arriba ahí se coloca aquí abajo acá tiene una estructura el cuerpo siempre va debajo del front por lo tanto equipo escribir muchas líneas en blanco no pasa nada pero aquí antes del punto y coma abajo al final hay ordeno y se pone order by y para que funcione hay que poner algo ahí que es un criterio de orden voy a sacar la línea en blanco pero para que sepan que no afecta no es nada ese punto y coma si es bueno que vaya y acá se puede poner control espacio nuevamente y me pone aquí atributos sí y ascendente o descendente muy bien entonces ya lo repasaron ya lo entendieron voy a hacer un poquito más rápido primero se puede hacer de varias maneras voy a colocar el nombre y un número correcto el número es más barato cierto 1 2 3 4 5 ese no la tengo pero tengo la 2 que es el root de la propiedad o propietario mejor entonces opongo root propietario que sería ese con ascendente y me ordena por josé no sé en el fondo el propietario no sé cómo se llama pero está por root 11 9 12 0 6 12 11 por defecto asciende 11 9 12 0 6 y el último es 14 4 el último debe ser 14 4 que es está ubicada esta propiedad en emiliano figueroa entonces también chequeo eso emiliano figueroa el último y el valor del arriendo es de 8 millones 200 caro no no 820 lucas está bien instalo arriendo creo que les dije que si uno ponía descendente acá repasemos a siempre es bueno repasar qué significa de sky que haría mi query